... Tiene la palabra la diputada Brenda Austen. Buenos días, señor Presidente. Bueno, después de 12 años, de 7 presentaciones, estamos acá, en el recinto, después de muchos encuentros de mujeres, después de debates, de reflexiones, de un movimiento que empezó con fuerza en la Argentina para no parar, el de los secundarios. Estamos acá en el lugar donde se construyen las políticas públicas, las políticas del Estado laico que queremos ser. Leyes pensadas, señor Presidente, para regir la vida de todos los argentinos. En este caso, la de las mujeres y las personas gestantes. ¿Qué estamos debatiendo? ¿Debatimos si estamos a favor o en contra del aborto? ¿Debatimos si nos parece bien o mal las decisiones que toman las mujeres? ¿Debatimos si habrán o no abortos en Argentina? No. Lo que estamos debatiendo es qué hacemos con la realidad. Cada día, ahora mismo, mujeres de todas las edades, mujeres de todas las clases sociales, en cada rincón de nuestro país, abortan. Estudiantes, profesionales, desocupadas, empleadas domésticas, diputadas, esposas y parejas de diputados, sus hijas. Esto ocurre. Negarlo es tan necio que duele. Lo que estamos discutiendo, reconociendo que todas abortan y que lo hacen en clandestinidad, es en qué condiciones lo hacen. Aquellas que tienen recursos con la seguridad que da el dinero, lo hacen en clínicas privadas. Y aquellas que no, en el medio de la fuerza que impulsa la desesperación en condiciones horribles, horrendas. Decía Favaloro, fíjense, 1997. 97, indignado, los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortuna sacándole la vergüenza del vientre a las ricas. No discutimos acá nuestra opinión. Discutimos si estamos dispuestos a hacer una ley que sea capaz de respetar las opiniones y las decisiones de las otras personas, de las otras mujeres. Mujeres frente a encrucijadas de vida, en decisiones dilemáticas, difíciles, con tantas razones que es difícil enumerarlas, tantas como las cientos de historias de vida de las mujeres de nuestro país. El código penal, el que estamos discutiendo, ese pensado por hombres en un congreso donde las mujeres ni siquiera teníamos todavía el derecho a votar. Dijo que era un delito. Pensando que con esa amenaza de la cárcel las mujeres íbamos a cambiar de decisión. La evidencia, diputados y diputadas, muestra con claridad que la criminalización fracasó. No evita que las mujeres aborten. Por el contrario, agrava el problema. ¿Qué votamos hoy entonces? Votamos legislar sobre la realidad que tenemos. Sacando el tema de abajo de la alfombra, sin miedos, sin tabúes. Pensando, escuchando, analizando los argumentos que se dijeron en estos dos meses. Y así construimos ese dictamen de mayoría. Reconociendo algunos de los argumentos que se esgrimieron, como por ejemplo el de la discapacidad, que hoy se vuelve a sostener ya como una falacia frente a un proyecto que lo aclaró de manera absolutamente nítida. Yo les quiero preguntar a los que hoy están votando en contra si existe alguna evidencia posible que los haga cambiar de opinión. Que se pregunten qué dato les permitiría cuestionarse sus creencias y sus afirmaciones. Y si no, si no hay ninguno, entonces que acepten que están parados sobre una convicción religiosa, moral, sobre una creencia individual. Y no sobre los principios que tienen que guiar una política pública. Quizás el primer argumento, el de decir que hay vida desde la concepción, que los grimen como si fuese un argumento absoluto. No lo discutimos, hay vida en un espermatozoide. Pero si es absoluto, salgamos de acá, si rechazamos esta ley, a ver qué hacemos con los cientos de miles de personas humanas congeladas para darles derecho a la vida, entonces. Si no es absoluto, señor Presidente, discutamos en qué condiciones, cómo, quiénes deciden cuándo y dónde una mujer puede acceder a una interrupción de un embarazo. Quienes sostenemos este proyecto de ley, creemos que no hay nadie más que la mujer en el ejercicio de un derecho personalísimo para tomar esa decisión. Por supuesto que no es lo mismo tomarla en soledad, en silencio, con miedo, en el marco de la clandestinidad. No es lo mismo el silencio y la complicidad que el acompañamiento y la comprensión que plantea esta ley. Claramente, la diferencia entre un camino y otro que elijamos es lo que explica por qué hay países en el mundo, todos los desarrollados, aquellos a los que nos queremos parecer, que han logrado no sólo evitar bajar a cero la mortalidad de mujeres por abortos clandestinos, sino también bajar las tasas de abortos. Porque las mujeres están acompañadas, porque las mujeres tienen a disposición el sistema de salud para reflexionar, para cambiar de idea, si así lo desean, y para no poner en riesgo su vida en una ruleta rusa como a la que estamos obligando si votamos el dictamen de minoría. Decía que evidencia les permitiría cambiar de opinión. La Organización Mundial de la Salud, no todo es relativo. Dijo con claridad que los países que penalizan tienen tasas de aborto más altas y tienen mayor mortalidad de mujeres. Nuestro Ministro de Salud, señores compañeros de Interbloque, negarlo los hace cómplices de las 3.030 mujeres muertas en la democracia. Finalmente, digo, si esta amenaza que se sostiene en el Código Penal, algunos sostienen hoy que sirve para disuadir a las mujeres, ¿realmente se han puesto en la piel y en los zapatos de esas mujeres que están tomando esas decisiones difíciles? ¿Realmente se sienten ustedes acá sentados en sus bancas con el derecho a juzgarlas, a obligarlas a tomar una u otra decisión? Eso es lo que estamos discutiendo. Hay dos opciones, el sí o el no. Hay una opción que impone la libertad. Hay otra opción que obliga a las mujeres a obrar según la creencia de un sector minoritario, pero insistente y con mucho poder de lobby todavía en nuestro país. Se dijeron muchas cosas, señor Presidente, y voy a también pedir permiso para insertar porque me va a faltar tiempo. Se dijeron en el debate, se argumentó, mostrándonos el rostro de una niña de 12 años con un bebé en brazos, como si fuese el éxito de la política que están argumentando. El Comité de los Derechos del Niño, hablando en nombre de un tratado que tiene jerarquía constitucional para nuestro país, le pidió a Argentina hace 5 días que modifique su legislación y garantice a las niñas y adolescentes el derecho a acceder a los abortos seguros. Que eso que hoy estamos obligando en la clandestinidad es una violación a los derechos del niño. Ya se mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Baby Boy, Artavia Murillo. Leímos también al Comité contra la Tortura diciendo que es tratos crueles, inhumanos y degradantes forzar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado. Nos quieren hacer creer que hay un destino en torno a la maternidad. Nos quieren hacer creer también, algunos de los que argumentan, no todos, respeto casi todas las posiciones, pero algunos nos quieren hacer creer que en esta maternidad como destino es una obligación. Y que de alguna manera nos recuerdan a Yalberdi cuando decía gobernar es poblar. Y creen con estos argumentos falaces de que hay una pretendida política internacional que quiere poner un control de natalidad sobre nuestros países para venir por nuestros recursos naturales. No nos falten el respeto. Les pedimos que no nos falten el respeto. Quiero decir, para ir cerrando, señor Presidente, con orgullo porto la bandera del radicalismo. De ese radicalismo, por supuesto con visiones distintas. De ese radicalismo que supo hacer de su historia una historia por la lucha de los derechos de las mujeres, por la lucha por las libertades, por consagrar derechos. Delvira Rawson en la revolución del parque, del comité feminista durante el irigoyenismo, de las mujeres que impulsaron a Rogelio Araya en 1919 a llevar el voto femenino, de María Teresa Merciad y de Morini, esa cordobesa que nos llevó hasta la corte interamericana para garantizar el cupo femenino. De Raúl Alfonsín, el que impulsó el primer Congreso Internacional de Violencia, la Dirección Nacional de la Mujer, y el que nos dijo algo que recién olvidaron mencionar en la Convención Constituyente, que la mejor manera de proteger la vida y de evitar la tragedia del aborto es con el acompañamiento del Estado y no con la penalización. De Margarita Magari de Torres, de Norma Legrone, de María Luisa Storani, y indudablemente de Florentina Gómez Miranda, aquella valiente diputada que de su puño y letra llegó uno de los primeros proyectos de ley para que discutamos la despenalización y la legalización del aborto en nuestro país. Por último, y ahora sí para cerrar, decirles a aquellos que están votando en contra, hay dos posiciones que no los confundan entre los que están votando en contra. Los que tienen esta visión absoluta que quieren volver antes de 1921, que quieren penalizar también a las mujeres que abortan producto de una violación, y aquellos que legítimamente tienen dudas y creen que habría que pensar solamente en la despenalización. A esos les pido que no sepulten la posibilidad de dar vuelta a la página en Argentina, que nos permitan con su voto llegar al debate en particular y que voten aquellos artículos en los que se sienten contenidos. Termino diciendo, es un debate complejo, es un debate que no es lineal, no pretendan reducirlos a falacias, apretar el botón del no, no salva las dos vidas, condena a las mujeres a la clandestinidad. Y como soy reformista, y como soy de la franja, y como esta semana se cumple el centenario de la reforma, les quiero decir, como decían los reformistas, que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. ¡Bravo, Presidenta! Gracias, señora diputada.